hola amigos hemos pasado revés de las calzadas bueno la verdad es que ahí les tienen bien adoctrinados en cada casa había un versículo era parecida de formación en fin veréis algunos por ahí de los vídeos vamos ya dirección hornillos del camino que lo que vemos es una recta larga tiene alguna curva pero ya el paisaje es de campos ya no hay nada más hay algún arbolillo que le da una cierta alegría y y el terreno por donde vamos el camino está bien está es de grava no se ve en charcos dice un paisano atrás decía qué había estado lloviendo donde él venía y si por aquí es decir otro este por aquí no ha caído nada pero que era era aquí a la derecha tenemos los aerogeneradores un campo de aerogeneradores debe estar apagado o fuera de servicio porque no funcionan y estos de la izquierda funcionan un poquito hay poco viento bueno pues este ya veis los peregrinos juan susana y lo han tomado por delante yo voy por atrás sacando el vídeo sacando estas cosas que veis aquí estas choperas estos campos de cebada y de trigo o de avena pero tú sabes que es y nada pues así vamos pasando los kilómetros hasta que lleguemos a 18 o 19 de esta etapa porque esta etapa ya habíamos adelantado 1 y terminará la etapa número 13 la verdad es que rabe de las calzadas en un pueblo majo bonito está muy cuidado muy limpio y a mí lo que me ha llamado la atención de todo es que las piedras de las casas las casas están formadas por piedras cortadas y trabajadas todas están pulidas las superficies son planas y eso denota que aquí había pasta mucho dinero bueno amigos voy a parar aquí a tirar unas fotos y ahora en otro vídeo sigo comentando nuevas cosas hasta otro vídeo amigos